hola gente soy margenthonsonombie bueno hoy van a ver un video de coin master pero bueno lo queria decir antes porque este video esta grabado hace unos dias queria decir antes que bueno nada hoy se viene algo nuevo al canal hoy se viene nazi zombies voy a tratar de grabar ahora un poquito voy a ver como montarlo y todo asi que nos van a venir nazi zombies porque bueno me descargue el code 5 de zombies y bueno y tambien se van a venir custom maps y bueno porque lo instalare con mods osea basicamente lo cragge descargue el crag y bueno tengo el juego ahi y nada vamos a jugar el custom maps tambien voy a buscar mapas custom que a mi me gusten asi que nada eso les queria avisar y nada disfruten el video de coin master y nada muchisimas gracias por ver y bueno ya vi vario gente que bueno me dijo que queria la serie minecraft asi que es muy seguro que se va a venir asi que nada muchas gracias y seguramente hoy o mañana le empiezo a grabar a la serie pero bueno hoy voy a grabar un poco de nazi zombies del mapa común este de nazi de un totem asi que nada muchisimas gracias por ver y nada les dejo con el video de coin master chau hola hola gente soy marre y vamos a jugar este evento de las conchas de mal y nada es que esta vez que se torneo a las tortugas marinas asi que nada estaba ahí puesta por 5 ya pase recién al salvaje oeste asi que nada a la aldea salvaje oeste y nada vamos a seguir si bueno si va la foxy disponible si tienes cubote estoy grabando hasta las 3 de la mañana yo un sueño de la curva pero bueno como se sale este torneo al menos quería grabarlo ok 15 asi que creo que nos llevamos de culo el regalo ese asi que nada vamos a seguir tocan escudos a veces es molesto como que tocan muchos escudos porque osea pero bueno vamos a ver que sigue pero bueno te devuelven la apuesta que eso esta bueno mas oro mas oro mas oro atacamos ok escudos peces 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 un millón de oro perfecto y que pasamos oro 6 millones y medio perfecto 205 tirado vamos a ver que nos dan torneos y de tortugas 3 millones de oro ok me sirve mucho no creo no creo que lleguemos a las 90 tortugas pero bueno vamos a intentar vamos hay casi 90 tortugas osea 90 tortugas no 90 tortugas bueno me estoy confundiendo con el torneo de los tortugas vamos perfecto bueno perfecto bueno vamos a hacer lo que no me toca nada mas vamos a terminar de mejorar a darle a darle o a hacer lo que donde lleguemos acá es todo mas caro no creo que lleguemos de culo no creo que lleguemos de culo por ahí si ah encima acá no termine no termine como si un peloto así que nada muchísimas gracias por ver esa nota pero bueno quería grabar esto rápido gracias gracias por el apoyo que le dan a los videos de playmaster y a todos los que se suscriban siguiendo este juego que esta muy bueno este radio gracias por ver y nos vemos en el proximo video solamente sea cuando consiga la docena del 5 tira muchísimas gracias el torneo le quedan 48 horas o 12 hay tiempo bien Muchísimas gracias por ver, y por todo conmigo de Chile, nos vemos.